¿Qué es la fusión del rock progresivo con los ritmos tradicionales afrolatinos? Creo que lo que puede hacer especial a Pulsónica es lo original de la propuesta. La fusión del rock progresivo con los ritmos tradicionales afrolatinos y el trabajo predominante rítmico-percusivo que parte de las composiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!